¡Hola a todas! Bienvenidas a esta clase sobre la filosofía francesa de la primera mitad del siglo XX, marcada por las corrientes filosóficas del vitalismo, el personalismo, incluso se podría hablar también del comienzo del existencialismo. A pesar de que su representante más conspicuo sea Jean Paul Sartre, cuya obra filosófica sobre todo se publicó a partir de la Segunda Guerra Mundial. Los autores en los que vamos a centrarnos son Henri Bergson, Emmanuel Mounier y Pierre Teilhard de Chardin. Como ya explicamos en las clases sobre la filosofía francesa del siglo XIX, hay una continuidad, de tal forma que se puede hablar de un largo siglo o larguísimo siglo XIX francés, que llegaría prácticamente hasta 1940 con la derrota de la línea Magrinot ante los panzers alemanes en la Segunda Guerra Mundial. De tal forma que las tres corrientes del siglo XIX, espiritualismo, positivismo y postomismo, se transforman, se permutan a lo largo de la Tercera República Francesa en existencialismo, estructuralismo y personalismo. Del estructuralismo no vamos a hablar de ninguna clase teórica, porque los autores estructuralistas y postestructuralistas son el objeto de cuatro de las ocho clases prácticas, Lacan, Foucault, Deleuze, Derrida, por suerte o por desgracia, pues solo ha tocado leerlos, como filósofos contemporáneos que son, de los más importantes. Pero el personalismo y el vitalismo o existencialismo son dos corrientes filosóficas menos importantes, con autores que, por suerte o por desgracia, pues han quedado olvidados. De estos tres que vamos a explicar hoy, el más interesante y el que sigue todavía generando cierto interés en el presente es en Riverson, pero también por la influencia que ha tenido en estos pensadores postestructuralistas, como es el caso de Deleuze. Bien, empezamos por la bibliografía, recomendando un libro sobre el autor y otro sobre la corriente filosófica a la que se encuadra. Sobre Verson, el libro de Gougie, como casi todas las obras de Gougie, es excepcional. Yo creo que ya en varias clases he recomendado libros de Gougie, que a mi juicio es el historiador de la filosofía más importante de la segunda mitad del siglo XX en Francia. Tiene textos que ya hemos recomendado sobre Mende-Viran, sobre el espiritualismo francés del siglo XIX. Verson se suele considerar la culminación de esa trayectoria, a pesar de que en su obra, que es la más importante de la segunda mitad del siglo XIX, comienzos del XX, pues el espiritualismo ya se transmuta en otra cosa. Y así Verson ya no habla tanto del espíritu o del sujeto, de la conciencia, cuanto en general de la vida. Como libro acerca de la corriente en la que se encuadra Verson, que prácticamente funda él, el libro de Gilles Deleuze, el versionismo, traducido al castellano, en el año 63, pues es un texto muy interesante, pues que muestra toda la línea de fuga del pensamiento versioniano a través del vitalismo, lo que Deleuze denominaba el empirismo radical, y que llega hasta el presente, en ciertas formas, de nuevo materialismo, algunas corrientes filosóficas, que se toman en serio la idea sugerida por Verson en percepción y memoria de que el mundo está compuesto de imágenes. Incluso alguien podría decir, se podría argumentar, es algo que no está en el libro de Deleuze, pero que posteriormente se vio con bastante claridad, que Verson es el fundamento filosófico, en última instancia, del posmodernismo a la francesa. Ya hemos citado en varias ocasiones autores de esta corriente, como Lyotard y compañía, quienes en su utilización de la sociedad del espectáculo y de la conversión de la realidad en un simulacro, pues de alguna forma continuaban con esa tradición fenomenológica a la francesa, frente a la fenomenología alemana, que buscaría las estructuras esenciales del objeto o de los actos mentales, tal y como vimos en la clase pasada, la fenomenología a la francesa, la pre-fenomenología a la francesa, como puede ser el caso de la filosofía bersoniana, pues más bien es una filosofía de las apariencias y del mundo como apariencia. Sobre el personalismo, un libro importante acerca de Emmanuel Mounier, fundador de la revista Esprit, es ese de Limone, en dos volúmenes, Tiempo de la persona y sabiduría de lo posible, publicada por las ediciones científicas italianas, la editorial con ese nombre radicada en Nápoles. Es un libro muy interesante, porque el primer tomo está dedicado a la interpretación y exposición del pensamiento de Mounier, y el segundo tomo está escrito en clave crítica, pues haciendo una revisión de todos los conceptos fundamentales del personalismo, como puede ser el concepto de valor, el concepto de persona, etcétera, etcétera. Me pareció interesante recomendar un libro en castellano sobre el personalismo, sobre la corriente del personalismo que llega hasta el presente y que se podría decir que es una de las corrientes filosóficas más vivas dentro de la Iglesia católica. El libro de Burgos, Juan Manuel Burgos, del año 2000, es muy interesante y también es importante subrayar la editorial en la que está publicada. No es para nada baladí que la editorial en la que se publica el libro de Burgos sea Ediciones Palabra, cuyo nombre ya sugiere la vinculación con la Iglesia católica, la palabra de Dios, el verbo que se encarna en Cristo. El personalismo, vamos a verlo, ya lo estamos diciendo en esta introducción, es la continuación del postomismo, es decir, de la revisión de la filosofía, y de la apología cristiana en el siglo XIX, con la crisis que supuso la emergencia de los movimientos políticos nacionales después de la Revolución Francesa. Y, de alguna forma, se podría decir que, tras el segundo concilio vaticano, el personalismo se ha convertido en la filosofía oficial de la Iglesia católica, con modulaciones distintas. El papado de Juan Pablo II fue más inclinado hacia la fenomenología, el papado de Benito XVI estuvo más inclinado hacia la tradición racionalista, si se quiere ver así, de la teología alemana, y el actual papa, Francisco I, pues está más metido en la línea de la teología de la liberación. Pero todas estas corrientes, de alguna forma, parten de un punto de vista modernista. Ya explicamos en clases previas cómo el modernismo teológico consiste en pensar la religión y la existencia de Dios desde el punto de vista de las necesidades del sujeto, como un sujeto inacabado que está abierto a una experiencia que puede ser mística y que le puede completar vitalmente, normativamente, etcétera, etcétera. Por último, Pierre Tellard de Chardin, para los amigos. Un autor que, como vamos a ver, influye incluso a algunos pensadores contemporáneos de bestsellers, que hablan con una retórica muy exagerada, casi profética, acerca de la conversión del ser humano en Dios. Digamos que este es el... Si el personalismo es la ideología oficial actualmente de la Iglesia católica, se podría decir que el evolucionismo o el prometeísmo de Tellard de Chardin es su heterodoxia. Dos libros. El libro de Martelet, sobre... En castellano se diría algo así como «¿Y si Tellard hubiera dicho la verdad o dijera la verdad?» Y, por último, el libro de Duans, no sé si lo estoy pronunciando bien, un profeta en proceso, Tellard de Chardin, y en la Iglesia de su tiempo, que explica muy bien las dificultades que tuvo Tellard de Chardin de publicar sus libros en vida, de tal forma que toda la recepción de su pensamiento se produjo después de su muerte en el año 55. De estos tres autores, el más significativo, el más emblemático para su época es Bergson, quien tuvo un diálogo muy estrecho con la filosofía, la literatura y la ciencia de su época. Siempre se ha dicho que Bergson influye en la concepción del tiempo expresada por Marcel Proust en «En busca del tiempo perdido». Y es verdad que la importancia que le da Bergson a la temporalidad en su sistema filosófico está, de alguna forma, transcrito, convertido artísticamente en literatura, en esa obra magna de comienzos del siglo XX. Por su parte, el debate científico de comienzos del siglo XX también giraba en torno a la problemática de la relación entre el espacio y el tiempo, tema sobre el cual Bergson, como vamos a ver, dedicó bastantes páginas. Y así, Bergson tuvo un famoso encuentro con Albert Einstein en París, en la década de 1920 y tanto, creo que fue en el 22, un evento muy comentado y popular en la época en el que Einstein replicó a la interpretación relativista de su comprensión de la mecánica por parte de Bergson. Hemos ya superado en varias ocasiones, y esto es obvio para cualquiera que sepa algo de física, que la teoría de la relatividad no es relativista. Es decir, la teoría de la relatividad no considera que todo es mudable o que todo depende del punto de vista desde el que se contemple, sino que para la teoría de la relatividad hay ciertas estructuras invariantes, como son las ecuaciones de Lorentz o la velocidad de la luz. El propio Einstein quería bautizar su teoría como teoría de invariantes y contravariantes, y covariantes, perdón. No es sino a través de la interpretación filosófica que se ofrece de la teoría de la relatividad que ésta empieza a llamarse de esa forma. Vamos a ver cómo Bergson distingue de manera clara entre el tiempo objetivo, medido por los relojes, y el tiempo relativo, subjetivo, que tiene que ver con la distensión anímica. Esta distinción entre estos dos tipos de tiempo ya viene desde la tradición clásica, que es básicamente la contraposición entre el pensamiento temporal aristotélico y el pensamiento temporal agustiniano, pero en el siglo XX se va a volver esta contraposición mucho más acuciante. Subrayo esto. Einstein nunca interpretó en términos relativistas su concepción del espacio y el tiempo, porque en última instancia todos los experimentos mentales de Einstein acerca de la relación entre la curvatura del espacio-tiempo y la masa que ocupa esa zona del universo planteaba la cuestión siempre en términos de relojes, es decir, de dos relojes que están más o menos sincronizados o no, es decir, por lo menos desde el punto de vista de Versón, en términos de tiempo objetivo. Más allá de los debates filosóficos, literarios y científicos de su época, Versón es emblemático respecto de la Tercera República Francesa como intelectual no comprometido. Es justo en este contexto en el que se acuña el término intelectual, a pesar de que, por lo menos en el contexto francés, a pesar de que durante todo el siglo XIX, en Rusia se hablaba de la inteligencia como un estrato social compuesto por todos esos filósofos y pensadores de los cuales no pudimos hablar porque decidimos hacer un homenaje a Sabela y a su Instagram aquel día. Pues bien, nosotros también hicimos ahí una locura realmente, aquello no tuvo ni pies ni cabeza, pero bueno, para la historiografía tradicional el origen del concepto intelectual no es esos pensadores rusos sobre los cuales nosotros hicimos epogé, sino el affair dreyfus, todo el debate que hubo durante la Tercera República Francesa acerca del antisemitismo dentro de los cuerpos de represión y seguridad del Estado. En este contexto, Bergson, a diferencia de Zolá, que es el que, por así decir, acuña el concepto moderno de intelectual con su famoso yo acuso, en el que denuncia la posición de las autoridades políticas ante el coronel o teniente Dreyfus, Bergson se caracteriza por su falta de posicionamiento, por su falta de compromiso. Así, Bergson fue objeto de un panfleto muy conocido en la época, de Paul Nizan, los perros guardianes. Una crítica, insisto, a los intelectuales poco comprometidos, a los intelectuales conformistas, como en el caso de Bersón. El término Chiendegas, los perros de guardia, ha sido incluso retomado en el presente para hablar de la complicidad de una serie de filósofos post-postestructuralistas con la emergencia del pensamiento racista o de la nueva derecha en Francia. Bien, vamos a empezar entonces explicando ya la filosofía sustantiva de Bersón, cómo concebía exactamente la filosofía de Bersón. A pesar de que él tenía un estilo literario bastante holgado y no era muy dado a las definiciones, en el pensamiento y el movimiento, o en un artículo que iba a formar parte de esa compilación, de ese famoso libro de finales del siglo XIX, Bersón afirma que aquello de lo que está a falta a la filosofía tradicional es de precisión. Los sistemas filosóficos, hasta entonces construidos a juicio de Bersón, no están hechos a la medida de la realidad que vivimos, porque son sistemas abstractos y tan vastos que, pretendiendo abarcarlo todo, no son capaces de apretarlo. La filosofía se ha ocupado a juicio de Bersón hasta entonces de lo real, lo posible e incluso lo imposible, descuidando lo más importante a saber nuestra propia existencia, nuestra propia vida. A finales del siglo XIX, insisto, cuando estaba Bersón haciendo la compilación que llevará a la publicación del libro El pensamiento y el movimiento, el único filósofo que a su juicio se salvaba de la quema o de la purga por esa falta de precisión era el sistema filosófico de Herbert Spencer, del que ya hablamos y que le va a influir posteriormente, sobre todo de manera negativa. Herbert Spencer, como ya vimos en la clase sobre aquella hace ya unas semanas, había construido toda una filosofía articulada en torno al concepto de evolución. Es más, es Herbert Spencer el que acuña la expresión la supervivencia de los más aptos, con la ambigüedad que tiene en inglés el término fittest, que implica al mismo tiempo una cierta complicidad y un encuadramiento en una estructura social y una fortaleza física o de mental, lo que sea. Herbert Spencer, ya lo explicamos en la clase aquella, es en buena medida el padre del darwinismo social, a pesar de que su concepción de cómo debía ser estructurada la sociedad no era del todo concordante con lo que luego va a ser el darwinismo social norteamericano. En lo que sí que es pionero, Herbert Spencer, es en la construcción de un neoliberalismo que ya no se oponga al derecho absoluto del papado, sino al derecho absoluto de los parlamentos. La filosofía de Herbert Spencer, a pesar de la discrepancia que pudiera tener políticamente Versón con él, era una excepción a la falta de precisión de la historia de la filosofía por la sencilla razón de que, a pesar de las generalidades o vaguedades que tenía su sistema filosófico, estaba siempre apoyado o tenía los pies puestos sobre la realidad. Es decir, la filosofía de Herbert Spencer era una filosofía en marcha que tenía en cuenta la ciencia de su época, que estaba modelada por los hechos que marcaron al fin y al cabo el periodo victoriano. Hasta tal punto, podríamos decir desde el presente, que Herbert Spencer es un filósofo difícilmente exportable fuera del contexto victoriano. Es la quinta esencia de un pensador de finales del siglo XIX en Gran Bretaña. A partir del pensamiento del movimiento, Bersón afirma que la única forma que tiene la filosofía de convertirse más precisa es analizar el tiempo como dimensión existencial y vital esencial. A juicio de Bersón hay dos tipos de tiempo, el tiempo matemático y el tiempo genuinamente real. El tiempo matemático es aquel que se estudia por los hombres de ciencia, un tiempo cuantificable, parametrizable, repartido en instantes puntuales y que es concebido como si fuera una línea espacial. Frente a este tiempo matemático, el tiempo real sería una pura duración, una continuidad experimentada vitalmente como distensión anímica. Es sobre ese tiempo que decía San Agustín que sé lo que es cuando no me lo preguntan y cuando me lo preguntan no sé lo que es. Frente al tiempo matemático analizado por la ciencia, el tiempo real sería analizado a juicio de Bersón por la filosofía. Hablar de análisis para referirse a la posición que debe asumir la metafísica o la filosofía respecto del tiempo es incluso equivoco a juicio de Bersón ya que análisis es siempre reducción de lo complejo a lo simple. He aquí, por ejemplo, una posible explicación del término filosofía analítica. La filosofía analítica se caracteriza si queremos remontarnos hasta la época de Hume por el hecho de que pretende explicar lo complejo a partir de lo simple. Pretende descomponer la realidad compleja en sus átomos y a partir de la interacción entre átomos simples volver a reconstruir toda la realidad. Esa sería la metodología atomista que estaría por detrás de, por ejemplo, la economía clásica que tomaría como unidad de medida racional económica al Robinson, es decir, un individuo aislado de la sociedad a partir de cuya conducta se puede reconstruir todo el sistema económico, financiero, etcétera, etcétera. Es decir, el propio Robinson, aun estando aislado en su isla con la única ayuda o cooperación de viernes, tiene incorporado todos los mecanismos de descuento temporal, preferencia también temporal, etcétera, etcétera. De nuevo, a juicio de Bersón, esta concepción de la existencia y del tiempo como descuento temporal, preferencia temporal, etcétera, sigue cayendo en la falacia, podríamos decir, matematizante o cuantitativa de pensar que el tiempo tan solo tiene una dimensión extensiva, espacial y no intensiva, anímica. Frente al análisis propio de la ciencia en el que las ideas y las realidades se descomponen en sus elementos más simples, la filosofía opera por intuición o debería, a juicio de Bersón, operar por intuición. Por intuición, Bersón entiende la conciencia inmediata o percepción directa de una realidad. El pensamiento analítico que realiza análisis de la realidad es esencialmente simbólico frente al pensamiento intuitivo que sería holístico, es decir, no pretendería representar una realidad a partir de otra con símbolos, sino comprenderla en su totalidad como un elemento, como una realidad orgánica que no puede alinearse, que no puede representarse. ¿Cómo sería la filosofía, a juicio de Bersón, si esta abandonara el análisis y se entregara a la intuición? ¿Cómo sería una metafísica construida sobre la base de la pura intuición, a juicio de Bersón, tal y como lo expone en sus conferencias de Oxford, en la famosa segunda conferencia de Oxford, esa una metafísica construida sobre la base de la pura intuición, no afirmaría que existen sustancias, sino que tan solo hay puro devenir? Dice Bersón, de manera célebre, hay cambios, pero no hay nada bajo el cambio. Hay cosas que cambian, pero el cambio no necesita de soporte alguno. Hay movimientos, pero no hay objeto inerte, invariable, que se mueva. El movimiento no implica un móvil. La influencia que va a tener este tipo de pensamiento que va a subrayar la importancia del devenir en Deleuze y en la reinterpretación de Nietzsche como un filósofo del devenir es crucial. Ya explicamos en la clase sobre Nietzsche cómo la mayor parte de los intérpretes franceses le contemplan a él no como un pensador totalitario ni como un meros literato, sino como un pensador de la existencia y esta existencia se entiende principalmente como devenir, como puro movimiento frente a lo que sería el platonismo, que sería el intento de reificar ese movimiento en construcciones ideales. En Bersón, la intuición que analiza la realidad como puro devenir sin que éste quedara reificado en sustancias se dirige en primera instancia hacia el yo. He aquí el punto de entronque o de enganche entre la filosofía de Bersón y la tradición espiritualista. Para Bersón, lo primero que se intuye es la vida interior del yo. Nuestra existencia a juicio de Bersón tan solo se experimenta por medio de la intuición como percepción interna. Dependiendo de si nos estamos refiriendo al tiempo objetivo cuantificable o al tiempo subjetivo cualitativo, pues hay dos tipos de percepciones. Por un lado estaría la percepción externa, que es la percepción de los objetos en el espacio, y por otro lado estaría la intuición como una pura aprehensión de nuestra existencia o de nuestra distensión anímica. La duración real, tal y como la entiende Bersón, es, insisto, la visión directa que tiene el espíritu de sí mismo como un ente que deviene en el tiempo sin reificarse nunca en ninguna sustancia. La ciencia positiva, a juicio Bersón, se ocupa principalmente de los objetos dados en la percepción como objetos espaciales frente a la meta física que se reservaría el terreno de lo espiritual y, por lo tanto, también de lo temporal. La realidad vista desde el punto de vista subjetivo es, insisto, un puro cambio o un devenir, una duración real, una vida espiritual y el mundo material analizado por la física no sería sino un depósito o una reificación de ese mundo anímico en constante devenir. Aquí vemos, insisto, la conexión, de nuevo, de Bersón con la tradición filosófica del siglo XIX. Para la mayor parte de los filósofos del siglo XIX, tomando algunas y vulgarizando algunas de las tesis de Fichte, el mundo no es sino un no yo contrapuesto al yo. Conforme va avanzando el curso, vais viendo cómo esas aparentes locuras de las primeras clases, especialmente todo el tema este del yo y el no yo, pues va cobrando cada vez más sentido. Para Bersón, el mundo externo y la física no es sino una reificación de las entidades analizadas por la metafísica que son principalmente espirituales. A la hora de subrayar la distinción entre ciencia ocupada de la física y de lo material y metafísica ocupada del espíritu, Bersón plantea una pugna contra el cientificismo o el cientismo. El cientificismo, a juicio de Bersón, sería aquella metafísica que se disfraza de ciencia y pretende ofrecer, como si fueran conocimientos positivos, puras supercherías. Un ejemplo que yo podría poner personal puede ser el sueño interestelar de Martí del canal de divulgación científica C de Ciencia, que yo critiqué en un vídeo que subí este verano, en el que este señor pretendía exponer, como si fuera aquello verdad científica, un proyecto delirante de conquista del espacio exterior. Una cosa es, evidentemente, la ciencia positiva, otra la tecnología y otra la tecnoutopía, que era lo que estaba básicamente verbalizando ese señor. El cientificismo es, insisto, la ideología según la cual no hay nada fuera de la ciencia y que incluso sobre materias como la verdad, el valor, la buena vida, el sentido de la existencia, tiene que haber algún tipo de disciplina científica y, si no la hay, pues construimos algún tipo de pseudociencia al respecto. El cientificismo, por lo tanto, no es incompatible con la pseudociencia. Es más, el cientificismo es la primera de las pseudociencias porque pretende vender, entre otras cosas, la filosofía como una suerte de superciencia, presentando al filósofo como un científico de nivel superior que daría a los científicos de otras disciplinas menores datos y generalizaciones a partir de hechos no conocidos por ellos. Frente a esa visión unitaria y monista de la relación entre filosofía y ciencia, Bersón subraya que son dos disciplinas paralelas, es decir, que por un lado estaría la ciencia ocupada de la materia, la física, el depósito del espíritu frente a la filosofía o metafísica que se ocuparía del espíritu de la temporalidad. Como veis, hay una división incluso por intuiciones. La física se ocupa del espacio, la metafísica del tiempo. Y, evidentemente, todo esto está dentro del marco kantiano que ya hemos estado revolviendo a lo largo de toda esta asignatura. Cuando a Bersón le criticaban que esta división tan taxativa entre filosofía y ciencia podía caer en el anticientificismo, él puntualizaba que su objetivo no era desprestigiar a los científicos de su época. Es más, Bersón tenía un conocimiento bastante profundo de materias como la teoría y la relatividad tanto como para poder plantearle objeciones e interpretaciones originales al propio Einstein. Hay un libro muy bonito que se ha traducido recientemente al castellano sobre esa disputa. Lo que necesitamos, dice Bersón, en la disputa con Einstein es una filosofía que se someta al control de la ciencia y contribuya al avance de esta, pero siempre estableciendo claramente la diferencia entre los dos campos de aplicación de la inteligencia. Tanto la ciencia como la filosofía, en última instancia, para Bersón, son productos de la inteligencia entendida esta como una función de la acción humana. Pensamos y tenemos inteligencia precisamente porque nos marcamos objetivos que no son alcanzables de manera intuitiva. La ciencia, para Bersón, en ocasiones puede verificar de manera oblicua o indirecta la metafísica y la metafísica puede contribuir a la ciencia corrigiendo sus errores. ¿Acaso esto sugiere que la metafísica es incorregible? Es decir, que la filosofía no tiene errores. Todo lo contrario. Para Bersón hay ciertos errores de la filosofía tradicional y hay incluso ciertos problemas que hasta entonces se han considerado cruciales que en realidad no son tales, es decir, que son pseudoproblemas. A juicio Bersón preguntas como por qué hay algo y no nada, por qué hay orden y no desorden o de dónde venimos y a dónde vamos son preguntas que carecen de respuesta, son errores o pseudoproblemas que la propia filosofía es capaz de corregirse a sí misma. En un ejemplo también de pseudoproblema para Bersón al que dedicó un libro entero es el problema del libre arbitrio. El libro en cuestión es tiempo y voluntad. A juicio Bersón toda la disputa entre los deterministas y los defensores del libre arbitrio se sostiene básicamente sobre una confusión de varios términos. Para empezar, los contendientes de este debate confunden la duración con la extensión, el tiempo con el espacio, la sucesión con la simultaneidad y la cualidad con la cantidad. Tan pronto como quede solucionado este error o esta confusión, a juicio de Bersón, todas las objeciones que se han planteado tradicionalmente contra la libertad se esfumarán, así como las definiciones que se han ofrecido acerca de esta. En cierto sentido, dice Bersón, hasta el propio problema de la voluntad y del libre arbitrio se disolverá en el aire en el momento en que podamos distinguir claramente la duración de la extensión, la sucesión de la simultaneidad y la cualidad de la cantidad. ¿Qué entiende exactamente Bersón por duración, simultaneidad, sucesión, cualidad, cantidad? La duración pura la define Bersón como aquello de lo que podemos percatarnos intuitiva o inmediatamente en la conciencia de nuestra propia vida mental interior. Es, para Bersón, una serie de cambios cualitativos que se fusionan y compenetran entre sí de suerte que cada elemento representa el todo. Aquí vemos de nuevo el holismo de Bersón. No podemos aislar los átomos que componen una realidad compleja, no podemos realizar un análisis porque en el átomo ya está representado del todo. El paralismo que ofrece Bersón es el mismo que utilizaba Husserl para explicar cómo la percepción está entrecruzada necesariamente con la memoria primaria. En la clase pasada explicamos cómo para Husserl la percepción se articula temporalmente en retención, tiempo actual y por tensión o proyección con el caso del concierto. En un concierto no escuchamos una nota aislada sino que la nota tiene un significado y se escucha de manera distinta dependiendo del armónico en el que se encuentre y en general todo el entorno sonoro en el que está encuadrada. Un do sostenido puede ser completamente distinto dependiendo de las notas con las que sean simultáneas o sucesivas a ella, a esa nota, al do sostenido. Del mismo modo, la realidad entendida como duración pura no se puede aislar sino que debe ser comprendida como un flujo constante de situaciones. El pensamiento discursivo exige, no obstante, que esa duración pura sea fragmentada, el flujo de la conciencia y de la realidad se interrumpa y se divida en momentos e instantes que puedan ser numerados, cuantificados, parametrizados. Es por medio de este procedimiento de abstracción que damos con el concepto objetivo matemático de tiempo como el tiempo que miden los relojes. Este concepto de tiempo para Bersón lo define de una manera muy bonita, no es sino el espectro del espacio. Concebir al tiempo como una serie de unidades perfectamente divisibles entre sí, ya sean estas segundos, minutos, horas, semanas, días, meses, años, quincenas, siglos, milenios, etcétera, cualquiera de estas unidades no hace sino proyectar el espectro del espacio sobre el tiempo. Pretende espacializar, como si fuera una línea, el flujo constante del tiempo. Este espectro del espacio se aparece, evidentemente, frente a la conciencia reflexiva, pero frente a la conciencia reflexiva, la duración pura se presenta tan solo a la intuición como, vuelvo a lo mismo, sucesión de nuestros estados de conciencia en la medida en que nuestro ego viva y se deja vivir absteniéndose de separar los diversos momentos del constante presente. La libertad para Bersón consiste en la concordancia de los actos que realizamos en el presente con los actos que hemos realizado en el pasado, entendido ese pasado, insisto, no en términos cuantitativos sino cualitativos. La libertad consiste, básicamente, en que los actos actuales dimanen de nuestra personalidad, entendida esta personalidad no en términos sustantivos, como una especie de yo que preexista a todos nuestros estados, sino como un fluir, como una concatenación de estados temporales. La relación que existe entre la obra entre los actos y la personalidad de un hombre libre es la misma relación, dice Bersón, que la que existe entre un artista y su obra. No obstante, esto no es una definición de la libertad. Para Bersón, y esto será una posición filosófica que va a influir decisivamente en toda la filosofía francesa de la segunda mitad del siglo XX, definir supone restringir, limitar. Omnia determinatio es negatio, que decían los clásicos. Toda determinación implica una cierta negación. Así, definir la libertad de alguna forma supondría dar de antemano la victoria al determinismo. En el momento en que decimos que la libertad es esto o aquello, estamos limitando la posibilidad que tiene esa propia libertad de modificarse a sí misma y, por lo tanto, cambiar su definición. Toda definición, a juicio de Bersón, es el resultado de un análisis, es decir, de la reducción de lo complejo a lo simple, de la conversión de los procesos en cosas, de la transformación de la duración en extensión. La libertad, si queremos comprenderla genuinamente, debe mantenerse indefinida. Es algo indefinible, en la medida en que siempre está trascendiendo toda definición, precisamente porque es libre. La libertad, dice Bersón, es algo de lo que nos percatamos de mano intuitiva y que no podemos someter a prueba ni tampoco a definición, porque el propio intento de prueba o de definición ya supone encuadrar esa libertad en un marco científico, cuantitativo, parametrizable, etcétera, etcétera, en el que esa libertad no puede desenvolverse. Por decirlo rápidamente, la libertad no es un objeto de ciencia, sino de metafísica o de filosofía. ¿Cómo se articula la libertad o la subjetividad para Bersón? Bersón sostiene que hay dos tipos de yo, dos tipos de subjetividad o de conciencia, uno de los cuales es la proyección del otro, su representación espacial. Como veis, Bersón está constantemente regresando a este esquema que es muy kantiano de el espacio como lugar de libertad, filosofía, etcétera, y el tiempo, no, el espacio como lugar de ciencia, determinismo, etcétera, y el tiempo como lugar de libertad, filosofía. Para Bersón, como estamos viendo, la libertad se desenvuelve en el tiempo como duración pura y actuar libremente consiste en recuperar la posición que tenemos sobre nosotros mismos en tanto que duración pura. Ese es el yo más profundo, el yo modulado temporalmente, frente al yo superficial que, para Bersón, sería simplemente la acción que ejercen los demás por medio de la presión social constituyendo nuestro carácter y nuestro hábito. El término hábito, que ya ha aparecido varias veces en la exposición, lo retoma, evidentemente, Bersón de Félix Ravesón y de toda la tradición espiritualista que subrayaba que el primero viene la libertad y, posteriormente, viene el hábito como primer punto de partida para la construcción de la ley, ya sea esta jurídica o natural. Hablemos del segundo libro más importante de Bersón, después de tiempo y voluntad, Memoria y percepción. En este libro se propone Bersón refutar al materialismo demostrando cómo la materia es idéntica a la apariencia y que, por lo tanto, la postulación de una sustancia material por detrás de los fenómenos que experimentamos en el mundo no contribuye informacionalmente ni explicativamente a la comprensión del mismo. La estrategia explicativa o filosófica que utiliza Bersón para reducir la materia de apariencia y afirmar, al fin y a cabo, que el idealismo y el materialismo están afirmando lo mismo con diversa terminología, es analizar esas dos facultades o, sí, esas dos facultades anímicas tradicionales que son la percepción y la memoria. Por memoria entiende Bersón el punto de interacción entre espíritu y la materia. Aparentemente, la memoria es... El análisis de la memoria ha sido el baluarte, el caballo de batalla del materialismo y el epifenominismo. El hecho de que tengamos memoria implica una cierta reificación de la conciencia, de ese flujo vital y la memoria es el principal asidero de las definiciones sustancialistas del yo. Se puede decir que permanecemos en el tiempo en la medida en que recordamos hechos que hicimos nosotros en el pasado. Frente a la memoria nos encontramos con la percepción que se entiende tradicionalmente como una memoria del presente o viceversa, la memoria se entiende como la percepción del pasado. Bersón pretende discernir y separar claramente lo que es la memoria de la percepción mostrando cómo la percepción está atravesada en parte por imágenes némicas propias de la memoria pero que su carácter no es de percepción de sustancias sino de puras apariencias o imágenes. Bueno, es lo mismo la tesis básica que se quiere demostrar en memoria y percepciones que toda la realidad está compuesta de imágenes y que un objeto físico no es discernible de la imagen que ofrece ante un sujeto. La distinción que establece Bersón entre percepción y memoria básicamente consiste en la siguiente la percepción está orientada espacialmente a la percepción de los objetos frente a la memoria que está esencialmente orientada hacia nuestra propia corporalidad entendida también en términos temporales lo que hace que nosotros permanezcamos en el tiempo pues no es la configuración espacial de nuestro cuerpo sino la forma en la que percibimos ese cuerpo como un cuerpo vivo por utilizar la terminología de Husser a través de los diversos estados temporales sobre un cuerpo no tengo percepción sino que tengo principalmente memoria hay dos tipos de memoria para Bersón una mecánica y otra más orgánica la memoria orgánica está construida principalmente por hábitos mecanismos motores que fijan la conducta por ejemplo acordarnos de la lista de los reyes visigodos porque la hemos memorizado porque la hemos aprendido de memoria la definición que ofrece Bersón de la memoria mecánica es la siguiente la memoria mecánica es un sistema cerrado de movimientos automáticos que suceden unos a otros en el mismo orden y ocupan el mismo tiempo así vemos como la memoria mecánica se caracteriza por la ordenación y la simultaneidad es una pura repetición mecánica un hábito corporal una aptitud corpórea o también dice Bersón una disposición orgánica que permite la respuesta a ciertos estímulos aquí Bersón da cuenta de los desarrollos del conductismo Pauloff y compañía en la psicología de finales del siglo XIX comienzos del XX frente a esa memoria conductual mecánica estaría una memoria mucho más orgánica que es la memoria pura que no simplemente se fija en ciertos estímulos por el grado de vinculación que tienen con nuestras necesidades o deseos sino que recuerda los objetos de manera íntegra y plena el paradismo entre Bersón y Husserl no puede ser más acusado vimos en la clase pasada sobre Husserl como Husserl también distinguía entre la memoria primaria y la secundaria la memoria primaria es la que tiene que ver con la retención por detención y tiempo actual frente a la memoria absoluta que es la que toma al objeto del acto mental en su conjunto a pesar de que tan solo se haya percibido en uno de sus perfiles la función del cerebro para Bersón y esta es la parte seguramente más pseudocientífica de su teoría es impedir que la memoria pura invada la conciencia dejar filtrar de alguna forma la experiencia de la memoria pura convertirla en hábito en conducta más o menos adquirida la memoria pura es espiritual pero está filtrada a juicio de Bersón por la estructura cerebral en este libro Bersón hace un análisis de ciertos estudios que se habían realizado en la época por ejemplo sobre la fascia y sobre otros fenómenos patológicos subrayando la plasticidad del cerebro humano es decir las dificultades que tenían los neurólogos o los neurocientíficos de la época de fijar exactamente en términos espaciales la localización de ciertas funciones cerebrales esto es algo que ha sido subrayado por neurocientíficos posteriores es decir como hay una plasticidad del cerebro de tal forma que aunque haya una cierta localización de ciertas funciones como el habla la memoria la conducta psicomotriz un cerebro que carezca de ciertas partes puede adaptarse y reconstruir el mapeo cognitivo en otras zonas del cerebro que inicialmente no estaban asignadas a esa función esto ha sido estudiado por ejemplo por Antonio Damasio y por otros filósofos fundados en investigaciones neurocientíficas a día de hoy Versón apoyándose en los pocos análisis que había de la época citando por ejemplo a Cajal con bastante elogio subraya que la función del cerebro no es la de un almacén si queremos hacer ese paralismo metáfora sino el de una central telefónica si se pudiera ver el cerebro desde dentro lo que veríamos no es insisto un puro almacenamiento de estados funciones y una compartimentación clara de ellos sino una constante correlación y conexión entre diversas funciones con una cierta planificación o preparación central el cerebro para Versón tiene una función principalmente motriz era evidentemente la función que más estaba más estudiada en la época aunque ya se había empezado a estudiar pues todo el área de broca y de compañía asociada con el habla la percepción para Versón por lo tanto tiene una función cerebral asociada con el movimiento un movimiento que en términos conductuales se expresa como acción la inteligencia articulada espacialmente como percepción es básicamente la forma en que el cerebro selecciona estímulos según nuestros cursos de acción y nuestras necesidades o deseos el fundamento en última instancia de todos los fenómenos psicológicos o cerebrales para Versón es la acción humana esta teoría del cerebro que puede ser más o menos pseudocientífica o puede estar más o menos actualizada porque al fin y al cabo este es un libro de 1912 o por ahí es interesante se complementa con una interpretación curiosa de la evolución que de alguna forma recapitula todas las interpretaciones de la evolución que se habían ofrecido en el siglo XIX francés para Versón al igual que para la mayor parte de los espiritualistas franceses la evolución no es en el fenómeno que esté circunscrito al ámbito biológico sino que hay una evolución mineral química física y en última instancia también social y cognitiva el cerebro humano y la psique humana pues no sino el último estadio de esa evolución en el que la inteligencia se expresa por dos vías distintas como percepción y como memoria la percepción pura ya lo hemos dicho está orientada a la acción pero la percepción ordinaria está constantemente entretejida por la memoria y volvemos al ejemplo del concierto cuando percibimos una nota esa nota no está aislada sino que está en contacto o en conexión con las notas circundantes temporalmente la percepción no es un puro contacto de la mente con el objeto presente pues ella siempre está impregnada de imágenes némicas o nemotécnicas que completan y la interpretan es en el cruzamiento entre memoria y percepción aun siendo dos funciones distintas que emerge la inteligencia humana como una inteligencia principalmente desenvuelta en el tiempo la percepción en la forma concreta en la que nos desenvolvemos en el mundo para Versón por lo tanto es una síntesis de memoria pura y de percepción pura es decir de la mente memoria y de la materia percepción sobre esta base Versón recupera el viejo problema de la libertad tratado en el libro que ya hemos explicado previamente dice Versón lo siguiente la mente el espíritu toma prestadas de la materia las percepciones de las que saca su alimento y se las devuelve a la materia en forma de movimiento sobre el que ha puesto la impronta de su propia libertad y aquí el entrecruzamiento entre necesidad y libertad del que hablábamos previamente la forma en la que Versón al mismo tiempo dice que el debate sobre el libre arbitrio es un sido problema pero que planteado en un nivel un poco más complejo distinguiendo varios conceptos como este de la cantidad y la cualidad o el de la memoria y percepción podemos ver cómo son composibles para Versón el espíritu y la materia el alma y el cuerpo están mediados como no podía ser de otro modo en una filosofía tan marcada por la dimensión temporal por la acción una acción desenvuelta temporalmente el cuerpo lo llega a definir incluso Versón como un instrumento de la acción la percepción es comprendida por Versón también como una acción vital en el sentido que ya hemos explicado es decir que la percepción está al servicio de una acción que actúa con respecto a ciertos objetos que no son interesantes o que tienen una cierta saliencia según nuestras necesidades o deseos el cerebro es el órgano o el organismo de la percepción para Versón frente a la memoria que tiene un carácter extracerebral la memoria pura para Versón es algo distinto de la función cerebral la pregunta que se plantea a Versón y a la que no da respuesta al final de su libro memoria y percepción es si la memoria tiene un carácter espiritual que trasciende toda cerebralidad de donde viene exactamente la memoria se requiere como se puede ver aquí una reinterpretación de la teoría de la evolución para la teoría de la evolución el ser humano y todas sus funciones cerebrales y psicológicas pues no son sino una expresión de su propia constitución corpórea Versón ofrece una interpretación interesante en libros posteriores de la evolución que de alguna forma critica y matiza el evolucionismo de Herbert Spencer el versón maduro se alejará de la influencia y de la fascinación que tenía inicialmente por Spencer subrayando como Spencer había reducido la evolución a su dimensión puramente espacial y cuantitativa dos son los aspectos que le parecen problemáticos a Versón de la teoría de la evolución tal y como se interpretaba a comienzos del siglo XX por cierto la interpretación que se ofrecía de ella entonces es muy distinta de la actual de hecho se pueden leer un montón de textos a comienzos del siglo XX en los que se subraya que la teoría de la evolución está completamente obsoleta porque no es capaz de dar cuenta de los saltos que realiza la naturaleza desde el punto de vista genético no es hasta después de la segunda guerra mundial con la nueva síntesis biológica de Dobzhansky y una serie de filósofos y científicos estos rusos que genética mendeliana y teoría de la evolución darwiniana se consideran como complementarios y no antagónicos a comienzos del siglo XX esas dos corrientes científicas y filosóficas estaban completamente peleadas para el mendelianismo era posible la mutación arbitraria y los saltos genéticos frente a la lateral evolución que planteaba una evolución gradual de las especies las unas en las otras esos debates incluso se siguen manteniendo a día de hoy pero no nos da tiempo a meternos en ello bien dos son los problemas entonces que plantea Bersón a la lateral evolución tal y como se comprendía en su época haciendo una crítica tanto a la visión darwiniana como mendeliana por un lado Bersón critica el concepto de selección natural y por otro lado Bersón critica el concepto de azar genético la interpretación que se ofrecía entonces de la selección natural era básicamente que la selección natural está siempre al servicio de la supervivencia esto para Bersón es inadecuado o por lo menos no es capaz de dar cuenta de la creciente complejidad de los organismos conforme va evolucionando la biosfera el auge de la complejidad va asociado al auge del riesgo a mayor complejidad mayor riesgo biológico si la supervivencia fuera el único valor maximizado por la evolución esta nunca avanzaría más allá de los organismos más simples que son a su vez los menos los menos arriesgados por otro lado Bersón criticaba la teoría de las variaciones ocasionales o fortuitas subrayando que si estas variaciones se realizaran en ciertas partes de un organismo impedirían el funcionamiento del todo tiene que haber dice Bersón una cierta coordinación o coadaptación que se expresa naturalmente en fenómenos como el ajuste fino que tienen organismos como el ojo atribuir al azar la emergencia del flagelo en las bacterias o del ojo en determinados seres ya un poco más avanzados supone una credulidad es una especie como de dogma de fe inaceptable para Bersón ahora bien Bersón no pretende sustituir el azar mendeliano por una suerte de finalidad según la cual Dios intervino para crear un flagelo en el ámbito de la bacteria y posteriormente un ojo en el ámbito de ciertos animales Bersón estaba tan en contra de lo que a día de hoy serían las teorías del diseño inteligente como en contra de la concepción del desarrollo genético como pura tirada de dados de nuevo esta concepción de la teoría de la evolución puede parecernos más o menos alocada estas objeciones que plantea Bersón a la teoría de la evolución en su época pero de alguna forma las teorías evo-devo actualmente que muestran como la evolución de ciertas especies no es pura no está construida sobre el puro azar sino que es sensible a ciertas condiciones iniciales y que hay una un path dependency una dependencia de la vía evolutiva que han seguido ciertas especies esta teoría del evo-devo de alguna forma recapitula la concepción que tenía Bersón de la teoría de la evolución para Bersón la teoría de la evolución es la principal contribución científica del siglo XIX pero debe ser interpretada en otros términos distintos a como los filósofos y los científicos de su época lo estaban haciendo sin caer como ya hemos dicho en el fetichismo de la finalidad afirmar que la evolución tiene una cierta finalidad y que por ejemplo pues el objetivo en último de la evolución era la aparición del ser humano como afirman algunos teóricos del así llamado principio antrópico en el presente no es satisfactoria filosóficamente para Bersón porque elimina el principio de novedad y de creatividad convirtiendo la evolución que es un fenómeno temporal en un mecanismo espacial la clave de la interpretación que va a ofrecer Bersón de la teoría de la evolución es el concepto de elán vital o ímpetu vital en castellano elán se podría traducir como ímpetu al castellano Bersón afirma que nosotros mismos percibimos un ímpetu vital que se manifiesta en la continuidad de nuestra propia existencia del devenir la duración como hipótesis especulativa afirma Bersón podemos extrapolar esta idea y postular un ímpetu original de la vida que va pasando de las semillas de una generación a otra este ímpetu a juicio Bersón es la causa de las variaciones que van produciendo nuevas especies desde el punto de vista genético su modo de obrar no es mecánico sino artístico o creativo no consiste en la pura repetición de lo mismo sino en la organización y en la creación de nuevos fenómenos a partir de los previos para Bersón la evolución avanza en tres direcciones o planos distintos el plano o la dirección de lo vegetal el de lo anímico y el de lo racional el mundo de las plantas o vegetal para Bersón se caracteriza por los rasgos de la fijeza y la estabilidad así como la insensibilidad en los animales ya nos encontramos con las funciones de movilidad y conciencia en algún grado por lo menos en los seres ya vertebrados etcétera y en el mundo humano nos encontramos con una distinción clara entre inteligencia e instinto dentro del propio mundo animal en el que se encuadra el ser humano se puede distinguir entre estas dos funciones la del instinto y la de la inteligencia la vida instintiva es la propia de los insectos las abejas las hormigas principalmente Bersón hace un análisis de los insectos vamos de los invertebrados frente a los ciertos vertebrados que a juicio de Bersón han emergido más allá de la conducta instintiva para elevarse a la vida inteligente una de las características de la interpretación de la teoría de evolución que ofrece Bersón es el subcontinuismo para Bersón no hay ninguna manifestación de la vida que no contenga en un estado rudimentario latente o virtual las características esenciales que tendrán las manifestaciones posteriores la diferencia está en la proporción lo característico del ser humano es que la proporción de la inteligencia es muy superior a la proporción que tiene el instinto el instinto tal y como lo define Bersón es una facultad de usar y construir instrumentos organizados frente a la inteligencia que es la facultad de hacer y emplear instrumentos no organizados la actividad psíquica se expresa a través de estos dos ámbitos el del instinto y la inteligencia como una función de la acción que puede expresarse o bien de manera directa o bien de manera indirecta el instinto es una manera directa de desenvolverse activamente en el mundo frente a la inteligencia que es una forma indirecta de hacerlo el instinto y la inteligencia en un primer análisis son dos soluciones divergentes pero igualmente posibles o elegantes a un mismo problema el problema de qué hacer en el mundo la inteligencia es indirecta por la sencilla razón de que la conducta media está mediada en el caso de los seres inteligentes por la creación de utensilios lo que distingue al ser humano del resto de seres no es su razón o su entendimiento sino su capacidad de crear utensilios es Bersón uno de los primeros filósofos que va a subrayar la importancia de la mano y del pulgar oponible como factor de hominización la mano es el utensilio creador de utensilios carece de función una mano vale igualmente para fabricar algo para hacerse una paja para tocar algo etcétera etcétera la mano no tiene una función específica a diferencia de la garra de en el caso de los animales si al hombre hubiera que definirlo por sus atributos no debería llamársele homo sapiens sapiens sino homo faber lo característico del ser humano frente al resto de las especies homo no es que sea más inteligente o que sepa más sapiens sino que fabrica es decir que el ser humano principalmente es un constructor de utensilios para actuar en su entorno material el desarrollo de la civilización se puede entender desde un punto de vista tecnológico como la construcción de instrumentos cada vez más complejos por medio de los cuales interactuamos con una realidad preexistente la inteligencia tal y como la entiende originalmente Bersón es en el ser humano la facultad de fabricar objetos artificiales en particular utensilios para hacer utensilios creando de esta forma una cadena de utensilios que generan otros utensilios hasta llegar a los desarrollos de la robótica en el que las propias máquinas serían capaces de perfeccionarse incluso a sí mismas el entendimiento humano ya lo hemos visto en los libros previos de Bersón tiene como objeto propio de análisis lo discontinuo lo estable o lo inmóvil y funciona por medio de análisis reduciendo lo complejo a lo simple el científico en la medida en que analiza la realidad reduce siempre los componentes físicos químicos biológicos sociológicos psicológicos politológicos etcétera a sus unidades mínimas reconstruyendo a partir de ellas la totalidad del fenómeno que quiere estudiar en ese sentido tanto el entendimiento como la ciencia que es la puesta en ejercicio del entendimiento se caracterizan para Bersón por su incapacidad constitutiva para comprender la vida la vida lo hemos dicho es un fenómeno holístico no atomizable no analizable no definible la inteligencia se interesa principalmente por la materia y va revelando con mayor detenimiento el funcionamiento más o menos mecánico de la realidad en el momento en que esta concepción esta función intelectual se aplica a la vida la vida tan solo puede comprenderse imparcialmente parcialmente perdón como inercia la forma natural de comprensión de la vida para Bersón y estamos aquí aquí si lo único que hace es recapitular su teoría previa es el instinto el instinto a juicio de Bersón animal pero también humano está orientado de manera directa hacia la vida su principal problema es que carece de conciencia reflexiva los seres que actúan de manera instintiva no tienen conciencia de los fines o los valores que están realizando en sus acciones cuando el instinto se eleva a la conciencia reflexiva para Bersón se convierte en intuición y aquí volvemos a recapitular lo dicho sobre la intuición y el intelecto al comienzo de esta clase la intuición por lo tanto es la forma en la que el instinto a través de la conciencia reflexiva toma conciencia de la vida como un fenómeno holístico no atomizable no analizable no definible la filosofía por lo tanto de nuevo dice Bersón debe sostenerse sobre la intuición que es instinto reflexivo y llega incluso a sugerir que si la intuición pudiera prolongarse más allá de los pocos instantes en los que tenemos una eureka no habría divergencia entre las diversas filosofías si los filósofos pudieran abrirse a la pura intuición sostenida a lo largo del tiempo no habría diversas escuelas sino que todos y cada uno de estos filósofos sostendrían la misma teoría la teoría ya hemos dicho según la cual el universo no es un hecho sino un devenir un haciéndose un continuo cambio y devenir la metáfora que ofrece Bersón en este libro es la de el chorro de vapor un chorro de vapor en el que inicialmente no encontramos una gran división entre diversas partículas de agua y no sino en el momento en que se condensan y se reifican cayendo de nuevo como gotas que aparecen los objetos las unidades discretas etcétera etcétera dice lo siguiente Bersón en su introducción a la metafísica si la metafísica ha de proceder por intuición si la intuición tiene por objeto la movilidad de la duración y si la duración es en esencia psicológica no estaremos encerrando al filósofo en la exclusiva contemplación de sí mismo aquí Bersón se está planteando una objeción a sí mismo es decir hasta qué punto la posición que le está asumiendo es una posición completamente idealista según la cual el objeto de la filosofía es el análisis del propio yo como un yo modulado temporalmente la respuesta que ofrece Bersón es una versión de la teoría del microcosmo según la cual en nuestra propia interior nos encontramos con un reflejo de la fuera del macrocosmos nuestra propia duración dice Bersón nos pone en contacto con una continuidad total de duraciones y nos capacita por lo tanto para trascendernos en la medida en que nos ponemos en contacto con el elán vital la actividad creativa que caracteriza al impulso subjetivo y cósmico cuando Bersón habla del elán vital lo hace en términos místicos similares por ejemplo a como Platón hablaba del animal o el ánima del mundo o como Schelling también hablaba del alma del mundo para Bersón el impulso vital no es una suerte de supraconciencia y llega incluso a calificarla en ocasiones de Dios utiliza el término Dios para referirse al continuo surgimiento a la creatividad constante con la que el universo la naturaleza va creando nuevas realidades el uso del término Dios por parte de Bersón es muy similar al uso que tenía Spinoza con la diferencia crucial de que Spinoza pensaba a Dios como una naturaleza mecánica que creaba nuevos fenómenos por pura necesidad frente a Bersón que cree que la evolución es creadora he aquí el título del libro principal de Bersón en el que trata el tema lateral de la evolución la evolución no es puramente mecánica no es la repetición de lo mismo sino que es creativa entendiendo la creación no como creación ex nihilo sino como recomposición de materiales ya dados en la creación de nuevas formas de vida este podríamos decir es el creacionismo moderado que viene desde Platón la teoría del demiurgo donde la materia preexiste a la información es decir a la forma en la que el demiurgo imprime las formas valga la redundancia sobre la materia traición que atraviesa Schelling y que llega hasta Bersón y a través de Bersón hasta el presente hablemos un poco de la filosofía moral de Bersón principalmente expuesta en su libro las dos fuentes de la moral esto es algo que no suele explicar de Bersón y no sé muy bien por qué porque realmente es de lo más interesante de su teoría en la medida en que supone una revisión de la tradición moral kantiana nunca llegamos a explicar la crítica de la razón práctica por la sencilla razón de que ya está disuelta en el aire o en el ambiente podríamos decir eso es lo que dijo Goethe cuando le preguntaron si había leído a Kant no es necesario porque ya está disuelto en el aire bueno es una buena excusa pues del mismo modo se podría decir que nuestra concepción natural de la moral ya es kantiana y por ese motivo no hace falta explicar a Kant porque es muy intuitivo todo lo de la dignidad el deber ser etcétera etcétera para Bersón la concepción deontológica de la moral como una verdad orientada hacia la obligación es simplemente una visión parcial de cómo funciona la moral la moral para Bersón no es una función de la razón a pesar de que Bersón está de acuerdo en que obligación y libertad se coimplican uno individuo no puede ser no puede tener un deber sino es libre de actuar conforme a ese deber la obligación en suma implica la libertad y entre entendida como capacidad de incluso no realizar esa obligación lo que le interesa a Bersón no es tanto analizar cómo funciona la obligación sino cuál es la fuente o la causa de tal obligación la respuesta que ofrece Bersón es bastante contemporánea muy propia de las filosofías de la sospecha del siglo XIX pero que también se han ido exponiendo a lo largo del siglo XX para Bersón el origen de la obligación no es ni el sujeto trascendental ni Dios sino que la fuente de la obligación es la sociedad las obligaciones o deberes no son sino la interiorización moral de las exigencias que los demás proyectan sobre nosotros para Bersón tampoco las personas se pueden analizar atómicamente sino siempre en relación a las sociedades en las que están encuadradas cada uno de nosotros dice Bersón pertenece a la sociedad en la que está tanto como se pertenece a sí mismo allá donde uno vaya siempre arrastra un ego social es decir la forma en la que la sociedad nos ha impreso por ejemplo la forma que tenemos de pensar y de expresar esos pensamientos a través del lenguaje y volvemos al ejemplo de Robinson Robinson en la isla después del naufragio aunque aparentemente está aislado del contacto con la civilización sigue pensando en los términos propios del mercantilismo del siglo XVIII y la relación que mantiene con Viernes el negro que le está ayudando es particularmente colonial e imperialista la obligación emana en última instancia la concepción de la moral como una moral esencialmente fundamentada sobre la obligación es una concepción cerrada de la moral Bersón va a distinguir entre la moral abierta y la moral cerrada la moral cerrada es aquella que se articula a través de las exigencias que impone la sociedad en nosotros bajo la forma de deberes debes hacer esto o tienes prohibido hacer lo otro el mecanismo por el medio del cual se implementan esos valores es la presión social que en ocasiones define Bersón como la totalidad de la obligación es decir el extracto concentrado la quinta esencia de los mil hábitos especiales que hemos contraído de obedecer a las mil demandas particulares de la vida social la totalidad de la obligación tal y como la define Bersón es básicamente el hábito a contraer hábitos estamos habituados a comportarnos de una determinada manera y por detrás de esos hábitos de la suma de todos esos hábitos está el hábito a contraer hábitos o también el derecho a tener derechos que es coetáneo al hábito y a la obligación como motivador de ciertos hábitos junto con esta concepción cerrada de la moral es decir la moral como algo que viene impuesto desde fuera de manera más o menos coercitiva y que nosotros interiorizamos por medio de instituciones como la iglesia y aquí hay que recordar de nuevo el famoso dicho de Chesterton según el cual quita a un cura y tendrás que poner a diez policías porque de alguna forma el cura es una suerte de megapolicía que hace que cada individuo se vigile a sí mismo con el mito o el cuentecito de que un super policía te está vigilando en cada una de las actividades que realizas en tu día a día junto con esta concepción cerrada de la moral la concepción abierta de la moral no está orientada tanto hacia el deber cuanto hacia la vocación la esencia de la moral abierta es el llamamiento y la aspiración que sienten determinados hombres para comportarse conforme a ciertos ideales el ideal no actúa por medio de la coerción o de la imposición de la voz de los padres sino por medio de la atracción y el llamamiento no nos vemos impelidos a actuar conforme a ciertos ideales porque así lo diga la sociedad sino porque nos vemos traídos por ciertos ejemplos especialmente venerables frente a la moral cerrada que es propia de una sociedad la moral abierta es aquella que es universal a todas las sociedades humanas la moral abierta tiene ciertos contenidos como por ejemplo el amor universal la doctrina del amor al prójimo nuestra versión está presente mal que bien en prácticamente todas las religiones y todas las figuras religiosas Buda podemos meter también a Sócrates Cristo etcétera motivan moralmente a sus seguidores no por la vía de la coerción sino por la vía del ejemplo la moral abierta tiene ciertos contenidos insisto como es el ideal del amor universal pero su definición no tiene tanto que ver con el contenido cuanto con el impulso vital y volvemos aquí a la palabra mágica el am vital es decir la voluntad de actuar conforme a ciertos ideales con independencia de lo que diga la sociedad por ese motivo dice Bersón existen genuinos dilemas morales qué hacer irme al frente en la segunda guerra mundial o quedarme a cuidar a mi madre ese es el ejemplo de dilema moral que ofrece Sartre pero podríamos ofrecer incluso uno a día de hoy antiespecista qué hacer con las cabras que están sobrepoblando la cordillera de la tramuntana en Mallorca sabéis que hay un problema de sobrepoblación no solamente en esa cordillera sino también aquí en la Sierra de Madrid esterilizarlas o exterminarlas generando un sufrimiento en esos animales o permitir su reproducción indefinida lo cual conducirá en última instancia al agotamiento de los recursos que sostienen su vida lo cual conducirá también en última instancia a su muerte hay un verdadero dilema moral para un antiespecista es decir alguien que tenga en cuenta los intereses morales de los animales qué hacer esterilizarlos y diezmar la población por su propio bien o dejarlos a su libre arbitrio lo cual conducirá en última instancia también a la muerte de esos individuos pues es un genuino dilema moral la razón por la que existen dilemas morales para Bersón es porque hay un conflicto entre la moral cerrada y la moral abierta entre lo que queremos hacer inspirado por ciertos ideales y lo que nos obligan a hacer a través de la presión social el ímpetu vital el ímpetu vital que articula la moral abierta es descrito por Bersón como una emoción y tiene un origen supraracional en términos de la teoría de la evolución la moral abierta es el último es podemos decir que es el último nivel de esta evolución pero también se puede entender a la inversa es decir para Bersón la moral cerrada no es sino la cosificación reificación de ciertos de cierta moral abierta pasada lo que en la época de Cristo podría ser algo progresista o en la propia por ejemplo la famosa prohibición de comer carne de cerdo en el Corán era algo dietéticamente muy progresista en el contexto de la sociedad árabe asentada en un territorio donde era muy difícil mantener una cierta población porcina y evitar que esta no tuviera una serie de enfermedades que luego eran traspasadas al ser humano pero lo que podría ser progresista para una sociedad arábica es completamente regresivo para la sociedad del consumo pletórico mcdonalizado del presente ¿bien? la razón versón la entiende como la intermediaria entre la moral cerrada y la moral abierta lo que hace la razón es introducir un factor de universalidad en ambas morales los ideales de la moral abierta son interpretados por la razón y armonizados con la moral de la obligación mientras que la moral cerrada recibe a través de la razón un cierto influjo vital de la moral abierta la moral cerrada se entiende como un sistema de órdenes dictadas de manera impersonal por ciertas exigencias sociales mientras que la moral abierta es un grupo de llamamientos hechos a la conciencia de cada uno de nosotros por las personas que han contribuido o que representan lo mejor de lo que puede realizar la humanidad en los dos últimos capítulos de las dos fuentes de la moral versón analiza la creación de una sociedad universal por medio de la tecnología para versón la tecnología moderna especialmente los medios de comunicación que estaban emergiendo en su época son un factor de unificación de la humanidad esa unificación se puede realizar por medios ilícitos como puede ser el imperialismo o el colonialismo pero también nos podemos imaginar dice versón que se construya una verdadera sociedad universal humana en el que el factor de unificación no sea el dominio sino la libre respuesta del ser humano ante los más altos ideales no la fuerza bruta no la coerción sino la inspiración la vocación en tal sociedad dice versón la obligación no desaparecería sino que se transformaría en una suerte de vocación más o menos religiosa y es este punto en el que versón conecta la teoría su filosofía moral con su filosofía religiosa si la filosofía moral de versón estaba articulada bajo la distinción entre religión perdón moral cerrada y moral abierta la filosofía de la religión de versón estará articulada bajo la distinción entre religión estática y religión dinámica la religión estática básicamente es una defensa contra el poder disolvente de la inteligencia versón analiza el origen de la religión de la siguiente manera era así una vez en el paralítico o en la antigüedad que el ser humano alcanzó la mayoría de edad intelectual momento en que la inteligencia empezó a ejercitar su función o potencial disolvente la inteligencia en la medida en que cuestiona y que critica puede destruir los fundamentos sobre los que se había articulado la sociedad y la vida humana hasta entonces la inteligencia pone en cuestión la sociedad cerrada por decirlo rápidamente la religión estática surge en este contexto como una gracias a la facultad mitificadora del ser humano como un freno a la razón o la inteligencia es en este contexto como freno o defensa ante el poder disolvente de la razón que aparecen figuras como los dioses del pueblo que prohíben castigan y amenazan la gibris es decir la vocación prometérica del ser humano de trascenderse constantemente las religiones cerradas o estáticas se caracterizan por consolar al ser humano ante los elementos más deprimentes o disolventes del mundo una de las doctrinas características de las religiones estáticas es la doctrina de la inmortalidad del alma o de la vida a la idea deprimente o disolvente de que todos vamos a morir y que nuestra vida no va a significar nada probablemente para las generaciones futuras la religión estática opone el mito de una vida inmortal mitología que por así decir nos reconforta nos edifica de esta forma la religión estática pretende al mismo tiempo proteger a la sociedad contra los elementos disolventes de la inteligencia y al individuo frente a la realidad deprimente de la caducidad la muerte o por decirlo en otros términos del devenir la religión estática ya es comprendida como algo negativo por Berson por la sencilla razón de que pretende reificar y convertir en estático lo que para él es un constante fluir no puede haber un alma inmortal para Berson porque el alma entendida como una sustancia que preexiste a nuestro nacimiento y que continuará más allá de nuestra muerte es una concepción sustancialista reificadora espacial de nuestro propio flujo vital frente a esa religión estática la religión dinámica para Berson de nuevo no se caracteriza tanto porque tenga unos contenidos más progresistas sino porque manifiesta otro tipo de impulso vital un elambital distinto respecto al mundo el paradigma de la religión dinámica para Berson es el misticismo entendido como un contacto y una parcial coincidencia con el esfuerzo creativo que es manifestación de la vida el místico entiende que Dios es el mundo y que el mundo es una constante creación de nuevas formas de vida el místico también es aquel que es capaz de trascender los límites de su propia existencia individual elevándose al plano de la intuición constante y continuada a través del tiempo podríamos decir incluso que toda la filosofía de Berson no es sino un intento de convertir en sistema filosófico las intuiciones expuestas por los místicos dentro de la tradición mística los místicos privilegiados por Berson son los místicos cristianos que a su juicio expresaron de manera más clara la idea de que Dios es amor la reflexión acerca de la evolución y de la creatividad natural nos debe llevar a la conclusión a juicio de Berson de que hay una energía creadora inmanente benévola y ese es el contenido insisto del misticismo como una religión del amor la creación es por última instancia para Berson como proceso evolutivo el devenir a través del cual emergen seres capaces de valorar lo existente la creación no tiene un fin determinado sino simplemente la constante creación de nuevas formas de vida para Berson la tecnología no es sino la consumación de la evolución y de la creación constante de la naturaleza hasta el punto que él llega a definir al universo tecnificado como una máquina de hacer dioses y aquí es donde Berson ofrece una serie de sugerencias que luego serán tematizadas será tematizada principalmente por Tellar de Chardin de quien por desgracia no vamos a poder decir una sola palabra el fin último de la tecnología y del desarrollo civilizatorio para Berson no es sino la participación del ser humano respecto de la esencia de Dios de la conversión del hombre en Dios dos o tres palabras sobre el personalismo y la filosofía de Chardin prácticamente sin apoyarme en lo que tengo aquí apuntado porque sería muy proceloso detallarlo el personalismo de Muñez de alguna forma retoma la definición de persona que está en Boecio Boecio definió de manera célebre a finales de la antigüedad y comienzos del medievo a la persona como una sustancia individual de naturaleza racional en esta definición se sintetizan las dos concepciones de la persona que estaban en la filosofía griega personae o persona en latín muchos lo han analizado etimológicamente como si proviniera de personare en la medida en que persona es la traducción latina del término griego prosopon prosopon refería en la Grecia clásica a la máscara que se ponían los actores para ser escuchados en el teatro en ese sentido la personalidad es algo que tiene una función de ser escuchado la persona es estar para ser sonado per sonare bien esta explicación etimológica del concepto de persona o sea la persona nuestra personalidad es básicamente la máscara que nos ponemos ante los demás no tienen ignora que persona en latín también traduce del griego el término hipóstasis hipóstasis que se suele utilizar también se utiliza diario en castellano para referirse a la reificación de lo que es un puro devenir hipóstasis fue un término utilizado por Aristóteles para referirse a la usía primera es decir al individuo en la medida en que este es inefable que no se puede definir porque no es repetible ni es un caso dentro de un género o una especie fue precisamente en los concilios iniciales de la iglesia cristiana el de Nicea etcétera que se plantea la cuestión de hasta qué punto las tres personas del dios cristiano son hipostáticas y tienen la misma esencia o no a la conclusión a la que se llega insisto tomando el término persona como traducción al mismo tiempo de hipóstasis y de prósopon es que la persona es una sustancia individual hipóstasis de naturaleza racional prósopon siendo la racionalidad la forma en la que nos desenvolvemos ante los demás el personalismo de Munier de alguna forma vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la persona a su juicio descuidada por la tradición filosófica es la filosofía de Munier una filosofía esencialmente cristiana y la base se podría decir de la apología cristiana a día de hoy porque no pretende demostrar la existencia de Dios sino que principalmente comprende a la religión como un consuelo de la existencia esencialmente finita y descentrada del ser humano el personalismo de Munier se entiende como un nuevo humanismo en el que el ser humano no tiene que aspirar a convertirse en un Dios de manera prometeica como proponía de alguna forma Versón sino que tiene que ser consciente de sus limitaciones y no jugar a ser dioses esa autolimitación del ser humano posterior a los impulsos prometeicos presentes en el nacionalsocialismo en el comunismo que Munier vivió más o menos porque murió en el año 50 la alternativa insisto al totalitarismo comunista y nacionalsocialista a juicio Munier es este el nuevo humanismo que no pretende recuperar la filosofía tomista sino ir más allá de ella Munier coetáneo de Jacques Maritain que ya hablamos es el que bueno contempla como nueva apologética esta visión del ser humano como un ser humano esencialmente finito que tiene necesidad de Dios para completar su propia existencia bueno y aquí vamos a dejarlo porque de Chardán no va a dar tiempo a decir nada a decir nada a decir nada no va a dar tiempo a decir nada